¿Qué es la contaminación? Del aire, del agua, de lo que comes, de lo que respiras y no solamente de los humanos, hablamos de los animales, de las plantas, de todo el ecosistema. Hoy vamos a hablar con un empresario comprometido, podríamos decir como una empresa de triple impacto. Las empresas tienen que vivir, son empresas, pero también hay que enfocarse en la gente, los colaboradores y también en el ecosistema. Vamos a hablar con una doctora también de los efectos adversos de todos los contaminantes y los queremos acompañar por esta media hora con mucha información relevante. Ya les quiero presentar a mi invitado, el señor Alejandro Curcho, es director presidente de Curcho Capital. Lo hemos tenido en un programa de movilidad eléctrica que hicimos y bueno, él sabe muchísimo de estos temas. Es una empresa que además de vender vehículos también está ayudándonos a tener movilidad y bueno, nos pareció súper importante. Gracias por estar. Bueno María, muchas gracias. Hola, ¿cómo andan todos? Es un placer poder estar acá. Y bueno, me elevaste demasiado. La vez pasada lo tuvimos hablando de algo que vamos a desarrollar, que es un proyecto que nos pareció genial, que tiene que ver con justamente los vehículos eléctricos, que ustedes saben de que como no emiten sonido, obviamente es muy importante que tengan algún dispositivo para que si uno está en la calle los escuche. Los escuche cuando vienen. Bueno, pero en vez de contarlo yo, vamos a aprovechar a que nos cuente él de este proyecto que además ha generado muchos galardones, ¿no? Estoy hablando de Harmony. Sí, ese proyecto es la frutilla de la torta, vamos a decir, de todo lo que venimos haciendo. Y es un proyecto que cuando lo presentás, la gente dice, bueno, estos tipos están locos. Y creíamos nosotros que estábamos locos, porque básicamente es generar un sonido que altera epigenéticamente el ADN de las plantas para que hagan mejor el ciclo de emisión y absorción de carbono, recapten carbono y lo lleven al suelo. O sea, que todo lo contrario que lo que ocurre con los hidrocarburos, digamos, con el combustible, que estamos dejando una huella de carbón negativa, digamos, de esta manera generamos una huella verde. Estamos logrando que además de trasladarte, de generar un impacto positivo en el medio ambiente. Exactamente. Descubrimos en una universidad en Inglaterra que determinado rango de frecuencia altera las plantas y hace que se produzca eso. Estamos viendo, sí, como vos decías, la próxima pandemia puede llegar a ser la pandemia climática. Fíjate esto, María, 51.000 millones de toneladas de dióxido de carbono es lo que se emite anualmente a la humanidad. Nosotros estamos dentro del terreno de la movilidad, pero si hacemos el promedio mundial, la contaminación más grande de carbono viene de la industria, principalmente cemento, acero y plástico. En segundo lugar, la electricidad con un 27%. En tercer lugar, las plantas que cultivamos y los animales que criamos con un 19%. La movilidad tiene un 16%. Y uno pensaría que es mucho más, ¿no? No, pero ¿qué pasa? Ese es el promedio mundial. Pero en Estados Unidos, que está en el epicentro de las noticias y todo, es al revés. Se anda mucho en avión, en barco y en auto. Y está primero la contaminación ahí. El 5% de la población vive en Estados Unidos y aproximadamente es entre un 25% y un 30% de contaminación que están generando para el planeta. Y otro de los, muy buen dato ese, y otro de los datos importantes es también el movimiento de cargueros, de buques cargueros, con el crecimiento de China desde 1990 hasta ahora multiplicó por 10. Como China a veces se abre y se cierra el mundo y está en la etapa de apertura, el transporte de cargas. Y eso tiene una contabilidad más o menos de un 3% de la emisión de CO2 en el ambiente. Yo sé que desde la empresa ustedes están trabajando mucho y que se ha bajado muchísimo la emisión de CO2 porque existen los híbridos. Claro, claro. El año pasado la venta nuestra de autos híbridos, el 90% de nuestra venta de autos pasajeros fueron autos híbridos. Y lo curioso es que la marca que inventó, que patentó los híbridos fue Toyota en el año 97. Y la dejó libre la patente hasta el año pasado para generar escala, para que todos puedan gozar de ese beneficio, las otras marcas, y contribuir. Podemos decir entonces que nuestros clientes son los que menos dióxido de carbono emiten por kilómetro de recorrido del mercado uruguayo. Estamos haciendo un ahorro, digamos. Claro, llevamos una contabilidad. Hay una página web donde se va contando día tras día cuánto se está ahorrando, nuestros clientes se están ahorrando de dióxido de carbono. Muchísimas gracias por eso, por haber confiado. Pero siempre que tenemos la oportunidad en Ajax, en todo curso de capital, y nos dan la chance de elegir un híbrido, un auto a combustión, optamos por el auto híbrido. Que es a combustión, sí, y es eléctrico. Además también economía, porque seguramente debe dar mucha más autonomía por kilómetro. Y el Prius C ahorras un 40%, un poquito más en ahorro de combustible, y emitís un 50% menos de carbono. Impresionante. Y vamos hacia la electrificación, obviamente. Se viene, ¿no? Se viene. Y bueno, el Uruguay tiene energía limpia, el 98% de lo que fabrica, digamos, en energía a través de energía eólica. Bueno, obviamente las represas y también la parte fotovoltaica. O sea, estamos muy bien en ese aspecto. La hidráulica es casi un 55%, la eólica es un 38%, la solar es un 3% y como vos bien dijiste, es uno de los países top a nivel mundial. Y eso es importante cuando vengan los autos eléctricos, porque muchos países tienen autos eléctricos, pero cuando lo enchufan en la pared, están consumiendo energía que se creó con combustibles fósiles. ¿Cómo se les ocurrió la fabricación de este chip, este dispositivo, y cómo salieron a competir con monstruos, no? Porque ya hace rato lo están haciendo. Sí, es verdad, se les sentimos agrandados. Pensamos que era una locura. Entonces, ya que es una locura, vamos al muere, como quien te dice. Pero ahí tengo que reconocer que fue una idea de los chicos de Electric Factory, de Juan Ciapezoni, que trabajamos mucho en brainstorming. A mí, a nosotros en AYAG nos gusta innovar, nos gusta irrumpir en tecnologías. Sin techo, digamos. Claro, sí, nos gusta pensar de esa manera, porque no nos gusta sentirnos limitados por decir, bueno, somos un país chiquito. Y el match ideal, el equipo ideal fue con los chicos de Electric Factory, Juan Ciapezoni, puntualmente me dice, mirá, tengo esta locura. Ahora, ¿qué te parece? Cuando hicimos así, vamos a trabajar en esto. Entonces, contratamos ingenieros uruguayos. Es todo un proyecto uruguayo. Que hicieron el software, contratamos un sonidista uruguayo que vive en la AYA, que es Guzmán Calzada. Nuestro gerente de marketing, Santiago Taralba, nos apoyó, es sonidista también, es músico, nos ayudó también con las frecuencias. Agarramos los papers de las universidades inglesas. Me imagino la locura, cuando pudieron plasmarlo, y no solo plasmarlo, competir y tener algunos primos muy interesantes. Pero vos sabés que pusimos eso en un software y utilizamos la tecnología de Toyota de Brasil, que es Japón. Entonces, lo probamos mismo en la fábrica de Toyota de Brasil. Y de ahí, bueno, a competir. Nos presentamos en Texas, en uno de los artámenes de ciencia más importantes del mundo. Y en la parte de innovación, imagínate. En la parte de innovación. Y sonido y innovación. Y nos agarra la pandemia. Fuimos a Cannes, a todo. Y ya veníamos bien. Dije, bueno, ¿qué hacemos? Nos presentamos de nuevo con un proyecto, otra vez en año, a post-pandemia, vamos a decirlo. Y nos presentamos de nuevo este año. Y, bueno, en Cannes fuimos finalistas, por arriba con Google, Panasonic, con compañías como General Motors, por ejemplo, a nivel mundial. Claro, marcas gigantes. Y decía Toyota Uruguay, Electric Factory y Toyota Uruguay. Y quedamos finalistas, nos ganamos plata en radio, pero por la frecuencia de radio y innovación aplicada. Y ahora en Nueva York ganamos oro. Ganamos oro también en automovilismo y en radio. ¿Ya está funcionando ese chip? ¿Ya están poniendo los vehículos o todavía no? El chip ya está pronto, está desarrollado. Tenemos entre Brasil y Uruguay una flota de 50 vehículos andando, que le estamos haciendo las pruebas. Y ahora viene la parte de las negociaciones. Tenemos increíblemente, dice Toyota Uruguay, pero nos llamaron de Europa, no voy a decir qué marca. También interesados. Porque lo patentamos. Lo patentamos en Japón, en Estados Unidos, en Europa. Brillante la idea, pero no se quedan por acá, son chicos inquietos, hombres inquietos. Y les quiero contar que además sé que hay un proyecto de huertas orgánicas en la planta, un poco en esta corriente de que nos importa el planeta, que es el único. Uno se puede bajar y mudarse de planeta, o sea, está claro que es así. Contanos un poquito. Y bueno, yo siempre digo que uno tiene que tener una coherencia entre los valores que tiene en su vida y lo que hace. Yo no puedo decir mi casa, soy ecologista y voy a la empresa y te predo. Entonces iba a hacer una oficina, una oficina que hace tiempo la tenía, una oficina acorde a la compañía y todo eso. Y digo, me puse a pensar, en vez de usar la oficina, este espacio que era espectacular en la azotea, y si hacemos una huerta, llamé a Chino, al gente de marketing, y a Chino vení. Dijo Chino, qué locura. Subimos, vimos la zona de la aguada, vimos todo. Acá tiene que haber una huerta. Y empezamos a hacer un ping-pong de ideas y terminamos en una economía circular, donde se va a hacer la huerta en el techo de la compañía de Ajax, que es el lugar central de Toyota, donde todos los miembros que trabajan en Ajax pueden ir a cosechar, llevarse sus alimentos. O sea, todos los colaboradores pueden usar la huerta, comer de ahí. Supongo que tendrán una cantina, probablemente un equipo de gente importante. Tendremos una cantina, arreglamos con algunos restaurantes de Montevideo para vender también eso y generar la economía circular y generar sustentabilidad, para que no sea una cosa de un minuto. El tema es saber cómo estamos. Entonces, medir las emisiones, tanto de CO2 como de lo que son la emanación, ¿no? De Rayuvé y de tantos otros contaminantes. Y a veces, ¿sabemos cómo estamos? ¿Cómo está Montevideo? ¿Cómo está el país? Ahí te estás adelantando, me parece que hablaste con marketing. Me estás sacando algo y te voy a tirar la primicia. Algo tenemos que tener acá, aprovechar. Estás ahí, vos. Aprovechar. Aprovechar a saberlo. Bueno, voy a tirarte ya. Estamos también con... Tenemos un departamento de investigación y desarrollo. Contratamos unos ingenieros muy capaces uruguayos. Porque en Uruguay descubrimos que tenemos una mano de obra increíble y unas cabezas despegadas en todo sentido con lo de Jai. Claro. Y bueno, quisimos medir la contaminación. Nos dimos cuenta que no hay buenos medidores en Uruguay. Hay tendencia... En la capital hay tres y son estáticos. Entonces, le pones un ómnibus al lado y te lo distorsiona. Entonces, pensamos, tenemos clientes. Vamos a hacer un organismo vivo. Vamos a ponerle sensores a los clientes con un programa de inteligencia artificial. O sea, que va a ser móvil el asunto. Va a ser móvil. Y vamos a medir en los diferentes puntos lo que son partículas, lo que es dióxido de carbono, tal vez metano. Y vamos a decir, en esta zona la ciudad se vive perfecto. En esta hay que mejorar. En esta zona alejate porque te vas a agarrar más alergias. Imagínate todo el impacto que va a tener. Entonces, formamos un índice. Y de ese índice, con aplicación, nosotros vamos a ir reportando. Va a ser público para beneficio porque queremos contribuir socialmente. Tenemos también proyectos de realidad virtual, realidad aumentada. El mes que viene probablemente ya saquemos algo de realidad aumentada para poder poner el auto en tu casa desde un teléfono. Lo pones, lo ubicas y vas a saber cómo te queda el auto ahí. Entonces, estamos desarrollando ese tipo de cosas que creemos que es lo que se viene. No nos podemos quedar quietos. Me encanta la energía que tienen y me encanta, los quiero felicitar por los laureles. Al equipo, porque el equipo son sensacionales. No, digo, porque él lo dice así, pero sé que tienen leones de oro y premios impresionantes por esto de innovación. Y esto otro que también va a ser parte de la contribución para todos, en definitiva. Tomar conciencia de la contaminación, además de lo que puedes hacer en tu casa, de reciclar ni que hablar. Pero hay algo que nosotros no podemos manejar y que son políticas públicas y que es el medio ambiente. Así que, Alejandro Curcho, gracias. Gracias por todo lo que están haciendo y gracias por venir a contarlo. No, María, es un placer. Bueno, un saludo a todos y esperemos poder contribuir cada vez más con la sociedad uruguaya. Queremos ser un buen, aparte todo un buen ciudadano. Mirá, voy a usar el eslogan, contribuir con el buen vivir de los uruguayos. Quedó, cerramos acá. Muchísimas gracias. Bueno, María, muchísimas gracias a todos. Un placer. Bueno, en el próximo bloque vamos a hablar con una doctora que además se especializó en saber cómo te impactan, bueno, los agrotóxicos, las partículas del aire, situaciones que nos hacen daño a nuestra salud física y mental. Quedá. 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 Quedá.